Pero si definimos lo que es la palabra ansiedad, es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me he detenido a observar estos dos elementos sumamente comunes, amén, en nuestro entorno, en nuestra vida. Y una de las cosas que he observado es la presencia de las aves. Aleluya. Otra de las cosas que he observado es en lo que está basado nuestro tema, que es el afán y la ansiedad. Y qué maravilla la gran facilidad con la que uno llega a afanarse y a ponerse, gloria a Jesús, ansioso. Es asombrosa la capacidad del ser humano de dedicarle tiempo, de dedicar esfuerzo personal, mental y necesario a cualquier problema o tal vez cualquier conflicto que pueda llegar. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 26, dice Mirad las aves del cielo. Aleluya. Que no siembran, pero tampoco ciegan, ni recogen en granero. Y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Usted escuchó eso? Yo quisiera que tú lo marcaras en la palabra, gloria a Jesús. Yo quisiera que tú fueras a la Biblia, gloria a Jesús, aleluya. Y tú pudieras marcar ese texto bíblico, alabado Dios, aleluya. Porque yo sé que no tan solo una vez, sino más de una vez, aleluya, vas a tener que buscarlo, leerlo. No tan solo leerlo, sino escudriñarlo, gloria a Jesús. Y dejar que el Espíritu Santo te ministre a través de la misma. Mateo, capítulo 6, verso 26, lo quiero repetir nuevamente. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegas, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí viene, gloria a Jesús, con una pregunta, gloria al nombre del Señor. No valéis vosotros mucho más que ellas, gloria al nombre del Señor. Jesús entiende cómo funciona el corazón humano, aleluya. Y quiso llamarnos la atención con la valiosa enseñanza. Que se encuentra en el ejercicio de observar el comportamiento de las aves. Te han detenido en algún momento, aleluya, observar el ejercicio de las aves, gloria al nombre del Señor, aleluya. Cómo van de un lado hacia otro, gloria al nombre del Señor. Cómo se mueve, gloria a Jesús, aleluya. Cómo se sustenta, gloria al nombre del Señor, aleluya. Te has puesto a analizar que las aves no tienen un depósito ni alimento. No son capaces de producirla o almacenarla, hablando de los alimentos. Se van a dormir sin tener ni tan siquiera idea. Aleluya. De si encontrarán el próximo día alimento, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Tanto para ellas como para sus pequeñas crías. Más sin embargo, siempre salen a buscarlo. Y siempre vuelven con algo de almador al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué explicación da Jesús a un asunto tan curioso? La realidad, gloria a Jesús, de vuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué hace? Las alimenta. Aleluya. Es maravilloso esta realidad, pero a la vez lo difícil que se hace para mucho el poderla asimilar. El poder esperar en Dios. Aleluya. El poder confiar en que, aleluya, Dios va a hacer y Dios lo va a hacer. Dios hará. Aleluya. En qué momento, en el momento preciso, gloria a Jesús. Hemos escuchado de diversos testimonios de vida que no han tenido nada, gloria al nombre del Señor, de alimentos. Y cómo Dios los ha sustentado, cómo Dios les ha proveído, gloria al nombre del Señor. No tan solo para ese día, sino para los días peniveros, gloria a Jesús. Aleluya. Porque el Dios que tú y yo les servimos es un Dios de cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Todos los días Dios alimenta las aves. Pero todos los días, aleluya, nos afanamos, gloria a Jesús. Por más que nos digan, aleluya, que no te afanes, nos afanamos, alabado Dios. Aleluya. El trajín de vida que llevábamos, gloria al nombre del Señor, era tanto. Alabado sea el nombre del Señor, que muchas veces era del trabajo a nuestro hogar. Aleluya. Tal vez viviendo una vida deprisa, gloria al nombre del Señor. Llegábamos, gloria a Jesús, los días de culto, afanados, corriendo. Alabado Dios, luego salíamos, gloria a Jesús. Tal vez muchos a consumir alimentos para luego acostarse. Y otra vez al día siguiente volvía nuevamente lo mismo. Alabado sea el nombre. Pero, ¿sabes qué? De manera, gloria a Jesús en general. Hemos, fuimos, aleluya, detenidos en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitábamos encontrarnos con nosotros mismos. Necesitábamos que hubiese un alto. Necesitábamos que hubiese un cese, un detente. Alabado sea el nombre del Señor. Y venos tan desemprenados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, es que muchas veces parecíamos máquinas. Alabado sea el nombre del Señor. De un lugar hacia otro. Gloria a Jesús, aleluya. Mucha gloria a Jesús en el desespero. Cuando vino este detente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? 24-7 encerrados en nuestra casa. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez comenzaran a limpiar, a recoger. Pero cuando todo eso terminó. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Y el Señor invitándonos, ven a mi presencia. Acércate a mi presencia. Saca tiempo para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Saca tiempo para escudriñar mi escritura. Saca tiempo para que yo hable contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Saca tiempo para intimar conmigo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Era todo. Gloria a Jesús. Y es todo lo que el Señor busca. Intimidad. Gloria a Jesús. Aleluya. Él busca, Gloria a Jesús. Que tú te acerques. Cada día más. Aleluya. Sabe una cosa. Aleluya. Una de las herramientas que utilizo, Gloria a Jesús. Amén. Para los ataques de pánico. Es la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, Gloria a Jesús, me ha dado resultados con las vidas. Cada vez que viene alguien, Gloria a Jesús, con ataques de pánico. Y comienzo a dar lo que son las terapias. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo primero que le digo, necesito una libreta. Necesitas un lápiz o un bolígrafo. Gloria al nombre del Señor. Y lo otro que necesitas es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hemos llegado a lugares donde la gente, Gloria a Jesús, las personas, Gloria a Jesús, están bajo un ataque masivo. Amén. Aleluya. Un ataque de pánico. Gloria al nombre del Señor. Que no puedan controlarse. Y llegamos suave, Gloria al nombre del Señor. Y comienzo a hablarle de Dios. Aleluya. Y comienzo a irlo guiando a través de las escrituras día a día. Salmo por salmo. Base bíblica. Aleluya. Una de las mejores herramientas, Gloria a Dios. Y al cabo de menos de un mal, Gloria a Jesús. Tanto las familias como ellos comienzan a ver resultados positivos. Alabado Dios. Mucha gente no le gusta leer. Pero sabe una cosa, Gloria a Dios. Cuando nos adentramos a la palabra de Dios es otra cosa. Cuando, Gloria a Jesús, nos comenzamos a profundizar en la palabra. Eso es otra cosa. Lo que comienza a suceder en nuestras vidas. Hay liberación, Aleluya. Hay cosas hermosas que Dios comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Mi alma adora el nombre del Señor, Aleluya. Tenemos que irnos adentrando. Poco a poco, Gloria a Dios, al propósito divino. Lo único que Dios quiere. Aleluya. Que nos acerquemos, Gloria a Jesús. Con un corazón sencillo y humilde delante de su presencia. Todos los días, Dios alimenta a ver. Pero todos los días, toca la puerta, la afán y la ansiedad en mucha gente. Es Dios nuestro Padre, te pregunto. Escucha la pregunta. Es Dios nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Si tu respuesta es sí, Aleluya. Te pregunto. No valemos nosotros más que las aves. Aleluya. Oh, Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Descanse en la promesa que Jesús menciona. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad nosotros tenemos. Y eso es algo que me gusta mencionarlo. Dios sabe de lo que estamos faltos. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Dios sabe cómo está tu corazón y tu vida en este día. Dios sabe que tal vez estás a punto de abandonarlo todo y dejarlo todo y dejar que todo siga su rumbo. Pero hoy nosotros estamos aquí para decirte que reprendas ese pensamiento. Que ese pensamiento no proviene de Dios. Aleluya. Que estamos aquí para decirte que lo más maravilloso que nos ha ocurrido en nuestras vidas es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que dejes, gloria a Dios, que dejes, gloria a Jesús, que el Señor te ayude. Que te pongas en sus manos, gloria a Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. La ansiedad no nos hace ningún bien. Cualquier problema que estén causando afán, podemos estar seguros que no va a disminuir el problema. Sino que al contrario, seguiremos más afanados o más ansiosos. Cuando miramos los lirios que no trabajan y sin embargo están adornados con una forma y colores tan hermosos. Debemos sacar una conclusión que el Señor se deleita en adornarlos, gloria al nombre del Señor. Dios quiere que tengamos todas nuestras prioridades bien puestas. Él quiere que por encima de todas nuestras prioridades, de cualquier cosa material que tú puedas mencionar en este momento. Le busquemos a Él primeramente y busquemos de su reino. ¿Y dónde voy a buscar del reino? ¿Dónde? Porque es muy fácil decirte busca Dios y busca de su reino. Es como cuando llega una vida nueva a la casa del Señor e inmediatamente la abordamos y le decimos orar. Pero le hemos preguntado, ¿tú sabes orar? Le decimos léete la Biblia, pero nos acercamos a Él y le decimos, ¿sabes por dónde vas a comenzar? Ahora va lo sea, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le decimos envuélvete en la alabanza para que adores, aleluya, juntamente con tus hermanos. Pero le hemos enseñado el significado de lo que es adorar a Dios, aleluya. Porque nosotros pensamos que todo el mundo conoce nuestro lenguaje. Y esto se trata de disipular, gloria a Jesús, ¿a quién? A los que se están acercando. Porque tal vez ya tú pasaste por el camino y sabes, pero hay otros que no le puedo llamar neófito. Hay otros que yo no le puedo llamar ignorante. Gloria al nombre del Señor. Porque no saben, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero sin embargo Dios me envía a enseñarles a ellos, alabanos y al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo el Señor. Y dónde voy a buscar de ese reino, aleluya. Hoy quiero decirles que aquí en los terrenales no está, gloria al nombre del Señor. Y Él lo dijo, gloria a Jesús, en el libro de Juan, capítulo 18, verso 36, aleluya. Porque Él lo dijo que su reino no era de este mundo. Mi alma adora el nombre del Señor. Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos. Gloria al nombre del Señor. Porque mi ciudadanía no está aquí en la tierra. Está allá arriba en el reino de los cielos. Por eso yo no puedo comportarme como se comporta Dios de este mundo. Alabanos y al nombre del Señor. Mi comportamiento tiene que ser distinto, diferente. ¿Para qué? Para provocar, aleluya. Que la gente, gloria al nombre del Señor, Quieren acercarse a ese a quien yo profeso. De ese de quien yo hablo. Alabanos y al nombre del Señor, que liberta, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Alabanos y al nombre del Señor. De ese, gloria a Jesús. Que nosotros predicamos. Qué hermoso, gloria a Dios. Aleluya. Que en pruebas y en dificultades podemos darle gloria. Que gloria se merece. Que no importando lo que estemos viviendo presente. Alabanos, mi vida no depende de eso. Alabanos y al nombre del Señor. Sino de lo que ya Dios habló, gloria a Jesús. Aleluya. Lo que Dios ya dijo. Lo que ya está estipulado en las sagradas escrituras. O sea, que yo puedo ver el mundo cayéndose a mi alrededor. Alabanos y al nombre del Señor. Y yo no tengo que estar como están los demás. Alabanos Dios. Aleluya. Yo tengo que estar diferente, distinta. Aleluya. Hablando un lenguaje totalmente distinto. Gloria al nombre del Señor. Y es el lenguaje de salvación. Y es el lenguaje de restauración. Y es el lenguaje de que Cristo viene. Y viene pronto mi alma ahora. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle. A la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Quieres conocerle. Quieres llegar a Él. A través de su palabra. La Biblia. A través de ella puedes lograr conocerle. Y cómo mantener una relación con Él. A través de su palabra. Gloria a Jesús. Estamos aquí disponibles y dispuestos para seguir. Disipulando los que anhelen conocerle Cristo. Los que quieran acercarse. A Él. A su presencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y es lo único que nosotros podemos decirle. Es palabra de Dios. No es meter miedo. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque eso no era lo que buscaba el Maestro. Aleluya. Sino que las vidas. Porquequiera que estaba. La gente le seguía. Y eso me llama la atención. Que dondequiera que estaba el Maestro. Ocurrían milagros. Maravillas. Prodigios. Gloria a Jesús. La multitud le seguía. Gloria a Jesús. Porque cosas grandes. Estaban viendo. Gloria a Jesús. Hablaba. Gloria a Jesús. Aleluya. Con un conocimiento. Una sabiduría. Alabado Dios. Aleluya. Que se utilizaba parábolas. Gloria al nombre del Señor. Para que la gente también pudiera entenderle. Alabado Dios. Aleluya. Su sabiduría. Obviamente no era terrenada. Aleluya. Gloria a Jesús. Sino que era del cielo. Del reino. Mi alma adora. En nombre del Señor. Aleluya. Que lindo el Señor. Él dijo. A sus discípulos. Por tanto. No os afanéis. Por vuestra vida. Que comeréis. Ni por el cuerpo. Que vestiréis. La vida es más. Que la comida. Y el cuerpo. Es más. Que el vestido. Mira la plática. Que tenía. Con los discípulos. Esa misma plática. Gloria a Jesús. Que yo estoy hablando. Gloria a Jesús. Contigo. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios. Considerad. Le dijo los cuervos. Que ni siembran. Ni ciegan. Que ni tienen despensas. Ni granero. Y Dios. Los alimenta. No valéis vosotros. Muchos más. Que las aves. Y quien de vosotros. Podrá con afanarse. Añadir a su estatura. Un codo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pues si no podéis. Ni aún lo es. Lo que es menos. Porque. Os afanáis. Por lo demás. Vive el nombre del Señor. Aleluya. Considerad los lirios. Como crecen. No trabajan ni hilas. Mas os digo. Que ni a un salomón. Con toda su gloria. Se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios. La hierba que hoy está en el campo. Y mañana es echada al horno. Cuanto más a vosotros. Hombre. De poca fe. Alabado sea el nombre del Señor. Vosotros pues. No os preocupéis. Por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber. Ni por lo que estéis. En ansiosa inquietud. Porque todas. Estas cosas. Busca la gente del mundo. Pero vuestro padre sabe. Que tenéis. Necesidad. Mas buscad. El reino de Dios. Y todas las otras cosas. Serán añadidas. No teméis. Ese verso treinta y dos. Anótalo. No temáis. Manada pequeña. Porque a vuestro padre. Le ha placido. Daros. El reino. A la lucha. No temáis. Manada pequeña. Porque a vuestro padre. Le ha placido. Daros. El reino. Porque donde está vuestro tesoro. Allí también está. Vuestro corazón. Donde está tu corazón. En este día. Donde está tu corazón. Inclinado. En este día. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que está pasando. Con tu pensamiento. Que está pasando. Con tu corazón. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que está sucediendo. En tu vida. Te está preguntando. El Señor. Va a decir mucho. Gloria a Jesús. Por ti. Y yo. Va a pagar el precio. En la cruz del Calvario. Allí llevó. Todas nuestras dolencias. Enfermedades. Gloria a Jesús. Aleluya. Y hoy. Gracias a Él. Estamos aquí. Y estamos de pie. Tal vez la historia. Hubiera sido distinta. Gloria a Jesús. Pero Dios. Nos ha dado la fuerza. Para soportar. Aleluya. Para no rendirnos. En el camino. Gloria a Dios. Y como muchas veces. Le he dicho a la iglesia. Después de haber nadado tanto. Venir a morir en la orilla. No mi hermano. Vamos a seguir remando. Vamos a seguir. Gloria a Jesús. Porque vamos. A llegar. A puerto. Seguro. Gloria al nombre del Señor. Y aunque para algunos. Sea locura. Lo que prediquemos. Es poder de Dios. Para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Por eso te digo. Gloria a Jesús. Aleluya. Que nuestra ciudadanía. No está aquí. Aleluya. No podemos hacer tesoro. Donde el orín y la parilla. Corrompan. Es bíblico. Gloria a Dios. Hagamos tesoro. Allá arriba. En el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque la venida de Cristo. Está cerca. Y está más cerca. Que nunca. Lo que por años. Por muchos años. Se ha venido predicando. Gloria al nombre del Señor. Está a punto. De verse realidad. Alabado sea el nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé tú. Pero yo. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero llegar. A esas mansiones celestiales. Quiero llegar. Aleluya. Lo que Dios ha preparado. Ha separado. Para cada uno de nosotros. Por eso te digo. No te contamines. Gloria al nombre del Señor. Espera en Jehová. Aguarda en su venida. Esfuérzate. Gloria al nombre del Señor. Sé muy valiente. Como le dijo en el libro de Josué. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios. Estará contigo. En donde quiera que vayas. Y no se los repitió una sola vez. Si no se los repitió más de una vez. Para que esas palabras se marcaran. En la vida de Josué. Y hoy el Señor te los repite. Gloria al nombre del Señor. Mira que te mando. Mira que te mando. Mira que te mando. Que te esfuerces. Esfuérzate. Un poquito más. Que te esfuerces. Y seas valiente. Echa todo temor a un lado. Deja todo temor a un lado. Y seas valiente. No temas. Ni desmayes. Porque Jehová tu Dios. Estará contigo. En donde quiera. En donde quiera. En donde quiera que tú vayas. En donde quiera que vayamos. En donde quiera que estemos. En cualquier lugar donde estemos. Ahí está el Señor. Dándonos ese abrigo. Dándonos esa ayuda. Y ese aliento. Que tanto necesitamos. No te olvides del tema de este día. El afán. Y la ansiedad. Gloria al nombre del Señor. Pero cuán maravilloso. Es Dios. Que a través de su palabra. La escritura nos enseña. Que no debemos tener. Temor. Al contrario. Como mismo él hace con los lirios. Como mismo él hace con las hierbas del campo. Como mismo él hace con las aves. Cuanto más. No hará. Por ti. Y por mí. Que el Señor te bendiga. Grandemente. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno. Gloria a Jesús. Estás ahí. Que pudiste escuchar. Lo que es la palabra de nuestro amado Salvador. Aleluya. Oh Gloria a Jesús. Tenemos el programa de esta semana. Y luego procedemos a orar. Vive Dios. Si hay alguna vida que quiere a Cristo. Si tú quieres a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Este es el lugar. Levanta por ahí tu manito. Gloria a Jesús. Aleluya. Levanta por ahí. A través del Facebook. Un lado de Live. Y la mano. Dile yo quiero a Cristo. Deja un mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y claro que sí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Esta semana. Mayo. Gloria a Jesús. El martes 26. Tenemos. A través de Live. Gloria a Jesús. Nuestro culto. Misionero. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra líder de misiones. Nuestra hermana misionera. Adánet Ortiz. Aleluya. Ya tendrá cargo lo que es. Toda la organización de este culto. Gloria a Jesús. Aleluya. Y usted no se lo pierda. Desde las 7 y 15 de la noche. El martes. El jueves. Tenemos nuestro estudio bíblico. Gloria a Jesús. Este estudio bíblico. Está asignado a nuestro hermano Eduard García. Gloria a Jesús. Quien también es de parte. ¿Verdad? Es parte de lo que es. El departamento de educación. De la iglesia. Gloria a Jesús. Aleluya. La semana pasada. Lo estuvo dando nuestro. Superintendente de la escuela bíblica. Nuestro hermano Gabriel Roja. Gloria a Jesús. Y este jueves. Le toca a nuestro hermano Eduard García. Desde las 7 de la noche. Los esperamos aquí. Gloria a Jesús. A través del live. Alabado sea el nombre del Señor. El viernes. Tenemos. Amén. Aleluya. Lo que es. Evangelismo. Amén. Nuestro hermano. John Michael. Y nuestro hermano. Luis Daniel. Que son los líderes del departamento de evangelismo. Estará Gloria a Jesús. Transmitiendo. Estos cultos hermanos. Están dando tu himno. Alabado sea el nombre. Muchas vidas. Sintonizando. Gloria a Jesús. Aleluya. Y siendo edificada. Y eso es lo que queremos. Que sean edificados. A través de la palabra de Dios. Todos los lunes. Nuestro hermano John Michael. Tiene su transmisión. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Desde las nueve. Desde las nueve de la noche. Todos los lunes. Desde las nueve de la noche. Nuestro hermano John Michael. Gloria a Jesús. Está predicando también. Gloria a Jesús. Aleluya. Y al domingo. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro culto de adoración al Señor. Amén. La transmisión no va a ser a las doce del mediodía. Sino que va a ser a las diez y media. En nuestro culto. O en nuestro horario de culto. Regular. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que. Les vemos también. Gloria a Dios. A través de la transmisión. Aleluya. Y usted sabrá. Desde donde estaremos transmitiendo. Que bueno el Señor. Aleluya. Así que. Gracias. Gracias. Gloria a Jesús. Aleluya. Por siempre. Estar ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Apoyar cada uno de los cultos. Aleluya. Y sentirse parte. Porque somos un solo pueblo. El pueblo de Dios. Aleluya. No hay una denominación. No hay nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Es el pueblo de Cristo. Gloria a Jesús. Cuando nos unimos. Aleluya. Dios te bendiga. Nuestro hermano. Jonathan Ayala. Gloria a Jesús. Te bendiga el Señor. Nuestra hermana. Yasmín Andújar. Nuestro hermano. Obrero Gabriel Rojas. Nuestra. Amén. Por fe. Yailín Alisea. Claro que sí. Que vamos a estar orando. Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Nuestra hermana. Misionera. Fiordaliza Cruz. Rosalín Otero. Dios te bendiga. Sierva. Nuestra hermana. Misionera. Dario Ortiz. Nuestro hermano. Que está en recuperación. Nuestro hermano. Samuel Castro. Gloria a Jesús. Nuestra hermana. Yasmín Aquino. Mi cuñada. Dios te bendiga. Nuestra hermana. Damaris. Salma Guerrera. Gloria a Jesús. Nuestro hermano. Y copastor. Yaomi Rosario. Nuestro hermano. Amén. Eduard Félix. Acosta. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Carmen. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra hermana. Aleluya. Te bendiga. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Edward Félix. Acosta. Nuestra hermana. Juliana Isparrabo. Nuestra hermana. Elisa Berrío. Misionera Elisa Berrío. Nuestro hermano. Aleluya. Bellón. Roberto Bellón. Nuestra hermana. Queisla Camil. Yara González. Dios me lo bendiga. Los hermanos. Juan Colón. Dios le bendiga. El hermano. Me quise del Lisiaga. Nuestra hermana Wanda. Amén. Nuestra hermana Peber. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Nuestro hermano. Jesús Hernández. Iris Mercado. Lili Bermúdez. Gerardo Moreno. Nuestro hermanito. García. Ernesto. Gloria a Jesús. Desde la República Dominicana. Amén. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Jesús. Así que oramos. Ahí donde tú estás. Ayúdame. Ayúdame a orar. ¿Sabes qué? Que en los pocos minutos. Gloria a Jesús. Aleluya. De una transmisión. Dios puede hacer grandes cosas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Con una vida. Y una vida que venga a los pies de Cristo. Reconcilie su alma con Cristo. Hay fiesta. En el reino de los cielos. Y yo sé que. En todo este tiempo de cuarentena. Gloria a Dios. Aleluya. Hay personas que están viviendo experiencias hermosas. Con Dios. Y nosotros queremos escuchar de esos testimonios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Este evangelio será predicado. Y también será predicado a través de los testimonios. Porque la gente necesita escuchar. Que Dios está haciendo. En la vida de nosotros. Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es bendita. Gracias por el amor Señor. Y tu misericordia. Gracias por cada uno de los hermanos. Mira Jaili. La pérdida Señor. Que tuvo mi Dios. Yo te pido fortaleza para toda la familia. Señor amado. Aleluya. Te pido mi Dios del cielo Señor. Que tu consueles Dios amado. Para la gloria de tu nombre. Mira la familia también. De los jóvenes moleros. Señor amado. Hoy nos unimos también Señor. A orar Señor. Aleluya. Pidiéndote Señor. Que tú Jehová. Tú tienes la última palabra Señor. Que para ti Jehová. No hay nada imposible. Hoy Señor. Unimos esfuerzos. En oración. Más que palabras. En oración. Y nos unimos como un solo pueblo. Un ejército. El ejército de Cristo. Que no está en un solo lugar. Sino que está en diferentes lugares. Y desde cada uno de esos lugares. Estamos orando. Por una sola cosa. Y clamamos al Dios del cielo. Que se mueve lo que se tenga que mover. Aleluya. Que tú preparas lo que tengas que preparar. Que tú aclaras la mente Jehová. De todos aquellos. Mi Dios del cielo. Que tal vez Jehová equivocadamente. Han tomado decisiones Señor. Y que tú pones todo en orden Señor. Quién más que tú. Que eres el dueño de todas las cosas. En ti. Están paradas nuestras fe. Sabiendo Señor. Que tú. Te vas. A glorificar. En el nombre de Jesús. Así cubre y cuida. Cada uno de los hermanos y amigos. Abrázalos tan fuerte Jehová. Que siempre sepan. Que tú estás a su lado. Gracias Señor. Te adoramos. Y te glorificamos. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Esta es la voz de la iglesia. De Cristo Misionera. Del barrio Cotomabú. Y esta que te habla la pastora. Joan Cruz. Dios te bendiga. Grandemente un abrazo.